En el de cargada normal y columna, no tengo que hacer 30... ¿Ya está grabando? No tengo que hacer 30 columnas, no solo en el de cargada normal y columna. ¿Son 30 que se tiene 15? Sí, pero con cargada de a columna sin de columna. ¿De qué? Hola chicos, bueno, estamos aquí porque además es maravilloso. ¿En qué taza? Sí, yo lo escucho en el de cargada. ¡Uuuuh! 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 ¡Momento, momento! ¡No, te peinas también, ¿eh? ¡Sí! ¡A ver, a ver! Una pregunta, ¿verdad? ¿Qué? Los vídeos de la productora y de lo que ha hecho en octubre, lo comento. Como lo vamos a grabar aquí, o lo vayas a grabar aquí, porque yo venía hace temporal y lo subí, lo ponía en otro sitio. Allá, sobre todo, lo estuvimos inventando varios, bueno, el otro día, y lo mejor lo recortamos del vídeo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero recortarlo? Pero, porque como a una carpeta de ahí, ¿cómo pongo el enlace? Ahí, una carpeta, abro un documento y pone floritinas variadas. La misma carpeta de ahí. Exacto. Estaba poniendo el copio y pegaste los comentarios que he hecho. Lo mismo, ¿eh? Vale, si yo volví en tu tamaño, ponle el título, ponle el título si quiera y ya está. No, mira, para así en final... ¡Oh, por Dios! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! No sé si Andrés y le ocurrirá que ponga ahí al final, al principio, pero vamos, que da igual. Vale, vale. Vale, vale. Todo ya está. Vamos a matar vídeo, ¿eh? ¿Cómo está ahorrando? ¿Qué? 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 Este ya está por aquí. ¡Dónde está! ¡Ahí quiero! ¡Levanta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No te déjame ver! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aquí! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Saluda, saluda Ahora me ha hecho una foto ¡Gracias! 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 Sobrado Sí, sí Se te ve nervoso, incluso se ve a Adrián este detrás. ¡Ya! ¡Ya tiró la mierda! ¡Ya tiró la mierda! ¡Ya tiró la mierda! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiene? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Va a caer! ¡Ahí va! para la portería, Mario Bacurria, eh. ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Morri! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Yo con eso no lo he hecho nunca ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estásiviado, eh! ¡Estás vacia la cara! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Beto! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Esto fui yo, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Esa no es mía! ¡No ¡Esa no es que Dios mío! ¡No es que Dios mío! ¡Esa no es que Dios mío! ¡A esta de ... ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡No te creas, eh, Jaime! ¡Ah, no, sí, sí! ¡Ah, no, sí, sí! ¡Ah, no, sí! ¡No te creas, amigos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, no te creas! ¡Ah, no te creas! ¡No te creas! ¡Un campo de sista, efectivamente! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡Vas, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No services! ¡Vamos! ¿No lo pillamos? ¡ Nooooo! La teníamos. 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 La teníamos.